¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inolvidables que ya me dabas, no puedo borrar Tiempo de felicidad, tiempo a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón, sangra cada día más y más Tiempo, tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón, mi corazón, sangra cada día más y más Tiempo, tiempo... Simplemente... ¡Suscríbete al canal!